Bueno, honestamente, no sé por dónde empezar, pero yo creo que empezamos primero por los aldeanos o con la cosecha de aquí, amiguito. Pónganse a fornicar, chavales. Me gusta. Esto está más sencillo, creo yo. De esto, pues, necesito un poco de redstone. Yo creo que mejor voy rápido por el redstone. Va, ya tengo el inventario lleno. Creo que voy a guardar las cosas porque sí me va a dar muchísima utilidad estas piedras. No, aquí lo borro. Nah, me doy por vencido. Mejor me voy por una bahía, a ver hasta dónde bajo porque sí es bastante. Además de ello, voy a hacerme un pico más. Ay, se me está acabando la comida. Ah, bueno, aquí está la cuevita. Ay, a ver si llegamos hasta el fondo o, bueno, al menos conseguir un poco de redstone. La verdad no me quiero perder, la otra vez sí me había perdido. Bueno, creo que sé cómo llegar abajo, pero llegar arriba, pues no. A ver si consigo un poquito de agua porque traigo hierro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No explotes, amigo. Está. Creo que hay bastantes. Voy a tener que necesitar un poquito de antorchas Vamos por... Ay, bueno, aquí está Ah, no vamos a dejar Ay, así me caigo Genial, Creeper, gracias Vamos a adornar una vez Y aquí tenemos lápiz lazuli Pero no encuentro la Rex Tony Ah, mira, aquí está la Rex Tony Bueno, sí vamos a necesitar bastante Así que vamos a agarrar lo que se puede Y claro, este... Pues nos da bastante Ay, no seas desgraciado Ay, amigo, de verdad Te pones en un modus horrible Muere, miserable Mira que aquí hay agua Oh, vaya ¿Quién más? Y es el mod que más odio Es el más molesto de todos Malditos los odio Una vista Ok, tenemos bastante Yo creo que otro ore más y ya nos va Aquí hay más Ok, voy a poner algo aquí Y aquí arribita ¡Woo! Y también aquí hay uno que está cerca Ya de paso, si no No quiero volver Vaya, amigo Ok Ay, no, será bueno Muy XD Pues a ver si podemos hacer algo por aquí Que nos lleve directamente aquí Que nos va a subir El lugar más seguro Ahí viene Ahí viene el minion Hijo de puta Bueno, por eso decía que era muy importante hacerlo por este lado Sé exactamente dónde A lo mejor aquí Directamente nos vamos arriba Tenemos... Ay, no, no agarré agua Qué pena Vamos a dejar algunas cositas aquí Necesitamos... Uy, aquí está el chiquitín Adiós Este, agarramos agua ¿Dónde estaba el agua? Por aquí más o menos, ¿no? Aquí está el agua Y no sé si soy yo Pero hay bastantes mobs Yo creo que aquí hay un... Este... Un... Una tonión Vamos a tomar esto de aquí No molestes, amigo A ver si vámonos arriba Bien Voy a agarrar A ver Necesito acordarme de las coordenadas Así que de este punto 407 menos... 1700... 497 1770 Ok, es acá 78 Entonces es 1000... Digo, 497 menos... 1771 Aquí mero Bueno, ahí está Subimos Ay, ya casi Listo Ahora sí ya está Ya está esta cosa Vámonos de aquí Hacerle de comer a los animalitos Y... Bueno Ah, bueno Pues puedo hacer la granjita Aunque me haría falta... Bueno, puedo hacer automáticamente Esta de... No lo sé Creo que no lo podría hacer Vamos a alimentar las ovejillas Pues... Es... Sí... Ya está... Bien Vuelvejville Super Es... Hay Hay Global ... Ok, ya tengo suficiente lana Para hacer unas camas Así que A ver, porque ya tengo camitas Las voy a dejar en la aldea Y yo creo que me voy a ir con el del arquero Vamos a hacer un espacio, un mollo Y ahí sacamos al flechero Más bien, lo que necesitamos para Las esmeraldas A ver, ya llegamos aquí Creo que todos están durmiendo, o ya se murieron pero espero y no O no veo aldeanos, o veo una vaca Ah, mira Si hay aldeanos, escucho uno chiquito Ah, mira, está chiquito aquí, jugadón Ok, aquí hay varios, esta aldea está medio rarísimo Pero está grande, eso me gusta Hay bastantes De este lado no quiero que te salgas amigo Pero necesito las herramientas Aquí está el de las pociones que es muy importante Ah, pero es que aquí lo rompí creo A ver, ahí está otro, pero se supone que con pico, con piquito Si lo consigo Ahí está, si lo conseguí Va a necesitar a ti amigo, uno de ustedes Más o menos por aquí Va a ser el hoyo Uy, me espantó el tipo eh Muy bien A ver, necesitamos Esta cosa Esto va a ser más grande amigo Esta cosa de aquí Necesitamos Oh, no quiero gastar Bueno, una mesa de crafteo Alfamaría aquí Y ellas no pueden salir Así que todo en orden Vamos a hacer otra más Ahí está Vamos a ponerle sus Sus Vamos a poner sus Este Ah, bueno aquí Necesito uno de estos Vamos a traer dos granjeros Para que se reproduzcan Además de ello necesitamos poner una barricada aquí Si no me los matan Así que Ok, necesitamos para los 18 Realmente entra la luz Si puedo salir así Ok, si puedo salir Voy a poner uno de aquí Ya está Eso lo dejamos Ok Ok, vamos a ir por dos de estos granjeros Que Bueno, no son las cosechas Yo creo que por este lado Aquí hay una Bueno, aquí hay dos De hecho las tomamos Y las ponemos Por aquí A lo mejor lo puedo hacer más abajo Porque No me explico Amigo Para ponerle un techo O algo por el estilo Y seguir con mi linaje Incestuoso A ver, vamos a ponerla a prueba Uy, no hay manera de que suban Ah, no llego a subir Ok, vamos a poner escaleras Entonces Ok, ya está Pues de este lado Eh Me da igual Aquí ya lo puse Como parejillo Entonces A ver, vamos a quitar esto Creo que lo vamos a poner Un pelín más para allá Para que duerman sin complicación Aquí hay una Ok, ya está Pues vamos a poner aquí de lado Ah, bueno Sí lo alcanza, ¿verdad? No, vamos a ponerlo Más abajo Ahí está No, te hiciste reguetonero, amigo Mira que todos quieren llegar aquí, amigo Ya veo que lo logró él, eh Tienen dialogar, río Bueno, amigo Pues tírate, ¿no? A ver, lo vamos a ayudar Ah, este tipo está loquísimo Este tipo está loquísimo Sin comentarios A ver, tírate Ah, bueno, está bien Ahí está Dos granjeros Uno de estos A mí me importa este No, no me gusta tu caca Esa caca no me gusta para nada Aunque sí me gusta eso De la redstone, ¿no? Eh... Ahí viene otro Me gustó la orgía aquí Ah, vamos a poner este Hasta que me salga Hasta que me salga el de los palillos Ah, no es cierto Este no me sale Vamos a tener que hacer Esa cosa de los palillos De las flechas, pues Vale, tú también, tírate Se buscan una manera de meterse Ay, desgraciado Ok, vamos a hacer ese De... De las flechas No me acuerdo muy bien Ah, con grava Vamos por grava Denisse No grava A la madre A la madre Bueno, para el rato, ¿no? Tendríamos que poner una señal O algo por el estilo Para no perderlo Vamos a poner Algo aquí A ver, se vea Ahí está Me voy a bajar Ay, menos mal No se quiere meter Ah, ¿por qué me trae la contra A los aldeanos, dude? ¿Cómo los odio? Eh, ¿se quiere meter o no? Se quiere meter Un terco el tipo Lástima que no se les puede agarrar Con caña O con la soga Porque, pues, es maltrato Ya sé, pero... Oh, no, 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 no Te voy a ganar, amigo Te voy a ganar No, no, no Me voy a quedar aquí Hasta tirarte, amigo Tengo ganas de golpearte, eh Sin ofender Pero, pues, te odio A su madre Es un desgraciado, eh Mira a ver cómo me trae la contra El desgraciado Ya, darte la contraria Ya, a ver ¿Lo levantamos para allá? Ah, no, 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 quiero No quiero, no quiero Quiero irme para allá No quiero Ve, ve, ve Ve cómo me lleva a lo contrario el tipo ¡Eh, demonios! ¿Por qué aquí hay un golem? Ok, dame... No, 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 no Vamos a ir por un flechero Oh, elimino a este tipo Solamente que no me estorbe Por allá creo que tiene algo que ver con... No, popó Me da popó Ese tipo me da popó Ese tío me da popó, tío Ok, entonces ¿Qué más falta? El de las flechas, ¿verdad? Necesitamos... Grava, aquí está la grava A ver, gracias a Dios Ahí está, dos de estas Muy bien Vamos a craftearlo Vamos a craftearlo Y hasta ahí lo tenemos Dejarlo de este lado Necesitamos un flechero Tu, amigo No tienes habilidad con las nenas Ok, ambos... Este ya lo tiene de aquí Este de granjeo Yo creo que lo agarro de este Y me hace falta este y este Lástima que no quiera agarrar el... La habilidad Ahí está Treinta y dos palillos Vamos a ver cuánto podemos hacer De amigo Ok, vamos a necesitar más ¡Gradiate, amiguito! Un arco Ok No está mal Oye, tengo que eliminar este golem Porque sí me molesta Me estorba mucho Yo creo que sí lo voy a poner Aquí, este... De dos bloques Para que no spawnen estos tipos Y ya veremos qué más A ver, vamos a tirar las esmeraldas Es lo que necesitamos más que nada Ok Más de una vez le vamos a poner Un techo No sé para qué puse esto Vamos a poner florecitas o algo Una base secreta, ¿no? Algo así Y también lucecitas para que no digan Ahí se quedó el golem Eh... Bueno, este... Luego sacaré las camitas Este... Este no me gusta Luego hay que darle papas Puede ser también de esta cosecha, ¿no? Tenemos muchísimo de esto, amigo Sí lo agarró Ok Ok, vamos a sacar toda la... De aquí Vamos a dárselo a este sujeto Para que procre Que haga más familias En polla A ver ese sujeto Ok Se me importa eso de la redstone Eh... Bueno, ya más adelante voy a ver qué Trae las hojas de... Las hojas, eh Los ojos Ya tenemos 16 esmeraldas Ok Creo que me puedo ir por un armero también Voy a tomar esto, amigo Aquí traes otra camita No, no, pero es cómic Pero aquí hay otra cama Pobre granjero Pobre, pobre... Pescador Le estoy quitando sus camas No, ya búscate otro, amigo Les quite dos Así que... Ok Que raro que no hayan salido zombies, eh Está muy rarísimo Ok, vamos a hacerlo más adelante Mientras que están dormidos Puedes aprovechar Ok El señor La guardia de seguridad Eliminarlo, amigo Uy Está súper enojado Ahí está No hay manera de que pueda entrar Ok De aquí ya estamos, pe Voy a poner otro aquí Bueno, ya de por sí No necesito esto Porque no pueden subir escaleras Otra mesa Para que se vea más estética Como dice la chiavisa ¡A mi mir! Uy, ya están fornicando, amigo Muy bien Vamos por más camitas ¿Tú quieres ir para allá? Otra cama blanca Oh, está muy lleno A ti te necesito Ah, no, tú no Chicaca Este, vamos a guardar algunas cositas de aquí Ok Todas cacas, la verdad Vamos a guardar aquí Este, muy bien Vamos a guardar esto también Necesitamos muchísimo lingote para esto Para el de las herraduras Pero yo creo que me voy a ir por la base Vamos a ir Necesitamos más la armadura que las espadas Así que, a ver A ver si conseguimos un alto horno Ahora este lago está muy profundo Ay, mira, a ver que salió otro, eh Bueno El que respalda el lugar Ok Ok, vamos a guardar Muy bien Tenemos bastantes de esto Me gustaría tener el alto horno No me alcanza Listo Ok Entonces Un alto horno ¿Cómo se hacía un alto horno? A ver, a ver, a ver Un horno Ah, piedra lisa Se necesita piedra lisa Ok No sé cómo lo voy a lograr Poner un horno Claro Necesitamos piedra ¿Verdad? Un, dos, tres Vamos a poner esto A ver si nos alcanza Uno Dos Tres Y lo ponemos otra vez Ahí está, piedra lisa Ok, entonces ya debería de alcanzarme Para el alto horno Vamos a utilizar esto No tengo piedra Ah, no, sí tengo piedra Ok Alto horno Listo, aquí está Voy a ponerlo por aquí A ver quién se une Necesitamos más bandita aquí Ok ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo subió? A ver si se reproducen No Pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí Hasta que salgan los aldeanos De ahí en fuera Pues a ver qué hago Que Ya deberían de salir, ¿no? Creo que son más efectivas Con la zanahoria y la foca Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!